Ve yo, ve yo. ¿Qué ves? Una cojurriña. ¿Y de qué cojurras? Perdí. Muchos marcharon. Deixaron aquel mundo para ir a otro. Expulsados, forzados a marchar e a perdelo todo. E son poucos os que resistiron. As aldeas comezaron a pechar. Aldeas cheas de mortos convivindo cos vivos. A seixan. Espreitan. Ainda no sé qué quieren de mí, pero a veces abrense puertas, y los muertos no se sabe cómo. Cómo. Reviven. Qué bien. Ollando con acúl pueden saber. Aquí están. Balda! Alga! Balda! ¡Valga! ¡Valga! ¡Valga!